Hola, yo soy Nati, esto es Tormenta Literaria, y en el día de hoy vamos a hablar sobre libros sobre K-Pop y K-Dramas. Muchos de ustedes, si ya están en el canal, lo saben, y si no, lo voy a decir por si son nuevos en el canal por este video. Soy una gran fan del K-Pop y los dramas, y tengo un canal dedicado a eso que se llama Nati Escucha. Les dejo el link en la descripción y el like para que se vayan a suscribir si les interesa el tema. Así que se me ocurrió que en este canal, que es más sobre libros, series, películas, que podríamos hacer un video como que recomendándoles libros que traten sobre esos temas. No es tan común que vos vayas a una librería y encuentres un libro sobre K-Pop o K-Dramas o tu grupo de K-Pop favorito. Así que en el día de hoy les quería informar que estos libros existen y les voy a hablar sobre los más populares o los que yo más he visto rondando por ahí. Vamos a empezar. El primero es Creo en una cosa llamada amor. Este libro trata sobre una chica que tiene una vida amorosa deplorable. Va bien en todo lo demás, pero realmente no sabe cómo empezar una relación amorosa con una persona. Su familia es coreana, por lo cual ella creció viendo a su padre en particular, viendo K-Dramas en la televisión. Así que un día nuestro protagonista se va a preguntar Las historias de amor y los dramas son así de veloces y siempre funcionan. ¿Qué pasaría si yo tomo todos los clichés de los K-Dramas y los aplico para mi vida amorosa? Y sí chicos, en este libro la protagonista va a usar la fórmula de los K-Dramas para poder llevar a cabo su relación amorosa. Este libro originalmente escrito en inglés sale a la venta en español este mismo mes, así que si les gustan los K-Dramas pueden ir a conseguirlo y leerlo, que es una de mis lecturas más anticipadas de este año. El siguiente libro no es una historia de ficción, sino que es una biografía. Estoy hablando de BTS Iconos de K-Pop. Lo tengo ahí. BTS Iconos de K-Pop es una biografía sobre el grupo que todos conocemos, BTS. Este libro lo que va a tener de especial va a tener como que perfiles de cada miembro, va a hablar sobre la historia de BTS, sobre cómo consiguieron fama, sus inicios en Corea también. En particular esta edición, porque la tengo acá, tiene diferentes imágenes y habla sobre los logros más importantes de BTS. Y la verdad me copa mucho que hagan una biografía de BTS siendo uno de los referentes principales de toda la movida de K-Pop mundialmente. Si bien ese libro está publicado por Pingu Random House, este año también sale por parte de Planeta una biografía de BTS. Se llama BTS El Ascenso de Bangtan Boys. Supongo que será más o menos lo mismo, porque es una biografía al fin y al cabo, pero que le darán sus toques diferentes en la editorial. Así que si les copa alguna, vayan a la librería, fíjense precios, la que más les convenga. Y si les gusta BTS, la verdad está bueno tener un libro de BTS, porque decís ¡Estoy leyendo un libro! Es de K-Pop, es de BTS. ¡Pero es un libro! El siguiente libro no es de un grupo en particular, sino de muchos grupos y la movida del K-Pop en general. Y se llama K-Pop Manía. Les hice un video especial sobre K-Pop Manía, se los voy a dejar por algún lugar para que lo vean si quieren informarse más. Yo participé de alguna manera en la creación de este libro, ayudé un cachito para que seguí en qué grupos son los más importantes. Y básicamente va a hablar sobre cuestiones de Corea en general, principios que tenés que saber sobre la historia de Corea, la movida del K-Pop y los grupos más influyentes. Y otra parte en la que son páginas y páginas y páginas hablando sobre historias particulares de diferentes grupos de K-Pop, en los cuales seguramente está alguno de tus favoritos. El siguiente libro del cual les voy a hablar sí es un libro de ficción y se llama Hello, I Love You. Es sobre una chica que va a ir a Corea de intercambio a estudiar y como todos los fans de K-Pop se va a enamorar de una estrella de K-Pop, un idol. Este libro tiene reseñas mixtas a gente que lo odia, a gente que lo ama y además no va a estar en inglés, así que está difícil de conseguir. Pero si lo quieren pedir por, no sé, book depositorio o comprarlo en ebook en inglés, está perfecto y ahí tienen opción más para leer. Y el último libro es un libro originalmente escrito en español sobre K-Pop y es un trabajo de ficción y se llama De Seúl al Cielo. Vamos a tener diferentes historias en este libro, una chica que es bailarina que se va a mudar a Seúl y no va a hacer lo que esperaba, otra chica que tiene una historia con un idol de K-Pop que le tiene que devolver algo y va a haber como conflictos de trabajo y amigos y demás, y después la historia de este grupo de K-Pop que se llama Rex, si no me equivoco, súper famoso pero que va a tomar toda la cuestión de la dura vida de un idol. Así que vamos a tener estas tres historias que seguramente en el mismo libro se van a combinar. Uno de los argumentos que más me llaman dentro de lo que son los libros sobre K-Pop que son trabajos de ficción. En Argentina no está porque la editorial no trabaja acá, pero está publicado originalmente en España, así que si son de España lo pueden conseguir las librerías de allá y si no se puede siempre pedir las cosas por internet. Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo este video sobre libros de K-Pop, de K-Dramas. Sé que hay mucha gente que me sigue en este canal porque también me gusta el K-Pop. Lo que me gustaría saber a mí, ¿qué les gusta más a ustedes? ¿El K-Pop? ¿Los dramas? ¿Cómo empezaron a ver uno o el otro? ¿Es alguno de estos libros en particular? ¿Si ahí tienen alguno? Quiero que me digan todo acá abajo en los comentarios, además de recomendaciones de canciones y grupos de K-Pop que les gusten porque siempre son bienvenidas. Las recomendaciones de K-Pop y dramas siempre vengan, vengan a mí. En la cajita de descripción les estoy dejando todas mis redes sociales, las principales son Twitter e Instagram, que igual van a estar apareciendo en la pantalla, al igual que en mi canal sobre K-Pop, Naty Escucha, que va tan bien para este video. Y creo que no tengo nada más para decirles, así que yo soy Naty, esto es Tormenta Literaria, y nos vamos a estar viendo en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!